Hola a todos, un día más, bienvenidos. Esta semana ha sido el evento en el que Sony nos ha presentado la Playstation 4 Así que hemos tenido un montón de nuevos trailers, un montón de nuevos vídeos y también quizá bastantes buenas noticias para el mundo del PC ya que algunos de estos juegos puede que también vengan a los ordenadores, así que vamos a verlo Empecemos con Destiny, este nuevo juego de los creadores de Halo, es decir Bungie Va a poder estar para PC seguramente, ya que también va a estar para Playstation 4 esta vez, no solo para la Xbox como pasó con Halo Así que estos desarrolladores han dicho que estarían muy felices de estar en los ordenadores, así que seguramente podremos disfrutar de este nuevo juego También hemos tenido Deep Down, que utilizaba el nuevo motor gráfico Panta Ray y esta demostración aún no se sabe si utilizaba este motor gráfico en tiempo real o estaba renderizado anteriormente, así que habrá que seguir esperando para poder ver in-game de otro juego que utilice este nuevo motor gráfico Panta Ray Otro de los vídeos in-game que tenemos es el de Watch Dogs, que ya hemos podido ver hace tiempo, hace unos meses en otra conferencia y este parece ser uno de los juegos que va a pegar duro en la PS4 y en ordenador También Jonathan Blow nos ha presentado un nuevo vídeo de su nuevo juego de exploración y puzles en primera persona que se llamará The Witness y la verdad es que parece un juego muy colorido con muchos paisajes diferentes y habrá que esperar un poquito para ver como es un verdadero in-game, un verdadero gameplay del juego y no lo que hemos visto que es más un tráiler que otra cosa, así que a seguir esperando También Square Enix nos invita a investigar un asesinato en Mordred The Last Soul Así que este juego no se sabe casi nada, pero parece que vamos a ser unos investigadores, que alguien se ha muerto y esperemos que Square Enix no la siga cagando como con Final Fantasy Así que los próximos meses, quizá hasta el año que viene no sabremos nada, pero habrá que esperar un poquito a seguir recibiendo mucha más información de esta compañía Y si lo que os gusta son los tráileres llenos de explosiones, llenos de muerte, llenos de gente inocente llenos al carajo Tenéis Killzone Shadow Fall, así que este tráiler es de los míticos con muchas explosiones, todo lo que ya dije antes Y es lo normal que podemos ver en uno de estos juegos, así que podéis tenerlo en un futuro y espero que también salga para PC y no solo para Playstation 4 También tenemos noticias de Dreamfall Chapters, esta va a ser la secuela de Dreamfall The Longest Journey que ya tuvimos hace tiempo, que es un point and click Y esta vez vamos a tener más información de Europolis, que será la ciudad estilo Cyberpunk en la que se desarrollará todo, así que en los próximos meses seguramente tendremos más vídeos, más tráileres y mucha más información También han salido cosas de Legend of Rimrock 2, esta va a ser una secuela que espero bastante ya que el primero estaba muy bien, era un juego en el que podías irte por mazmorras estilo RPG ya bastante antiguo, pero bueno, está bastante bien y el segundo supongo que también, porque los desarrolladores se lo curraron mucho y habrá que esperar un poquito a ver qué tal está Y esto ha sido todo por hoy, si os ha gustado dadle a me gusta si no queréis perderos el de la semana que viene, suscribíos y esto ha sido todo por hoy, así que hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!